El destructor de misiles guiados más avanzado de la Armada de Estados Unidos entró en servicio. Entra en operación el destructor de misiles guiados más nuevo y tecnológicamente más avanzado de la Armada de Estados Unidos. Lleva el nombre de un heroico soldado de la infantería de marina de Estados Unidos que combatió en la Segunda Guerra Mundial. El USS Jack H. Lucas es el primer destructor de misiles guiados de la clase Arlick Bear construido en la configuración Vuelo 3. El USS Jack H. Lucas, el destructor de misiles guiados más nuevo y tecnológicamente más avanzado de la Armada de Estados Unidos, entró oficialmente en servicio, informa Fox 13. El buque, de casi 160 metros de eslora y con una tripulación de más de 300 marineros, lleva el nombre de un soldado que sirvió en la infantería de marina de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el joven militar obtuvo la medalla de honor por su heroísmo en la batalla de Iwo Ima. Se alistó en el cuerpo de marines con sólo 14 años y cuando tenía 17, estaba en Iwo Ima y se lanzó sobre dos granadas y las puso debajo de él para salvar las vidas de los coreanos junto a él, comentó el teniente de marina Dan McCormack, en la ceremonia en la que se puso en servicio el navío frente a miles de personas en Port Tampa Bay, Florida. Zarpará hacia la base naval de San Diego y entrará en un ciclo de entrenamiento antes de ser asignado para su despliegue. Zarpará hacia la base naval de San Diego y entrará en un ciclo de entrenamiento antes de ser asignado para su desplazamiento antes de ser asignado para su desplazamiento antes de ser asignado. Zarpará hacia la base naval de San Diego y entrará en un ciclo de entrenamiento antes de ser asignado para su desplazamiento antes de ser asignado para su desplazamiento antes de ser asignado.